Estela Clérisi, concejal de Trabajando por Cañada, presentó un proyecto de ordenanza para destinar a un colectivo que pertenece al municipio a quirófano móvil. La Edil, en comunicación con Punto de Noticias, señaló que se trata de un vehículo amplio, accesible y que es un modelo viejo que se adquirió a muy buen precio. La escuchamos. Exactamente, el tema de los colectivos siempre nos ocupa, el urbanito que siga funcionando en forma gratuita, el otro que se renueve, habíamos dejado disponibilidad de dinero y decisión para renovarlo, se está usando para otra cosa, para gasto político. Y dejamos un colectivo que se adquirió a un muy buen precio y que está en muy buenas condiciones. Lo que pasa es que es un modelo bastante antiguo. Es un Mercedes-Benz de esos bajitos, los típicos urbanos de Buenos Aires. Lo pudimos conseguir en su momento a buen precio y sirve para distintos proyectos en barrios. Uno de los proyectos que presentamos con varias asociaciones proteccionistas justamente es reconvertirlo. Y en su momento, en la campaña anterior a Intendente, se había presentado por el actual presidente del Consejo Marcelo Casaleño, es destinarlo a quirófano móvil autoportante. ¿Qué quiere decir? Es un colectivo muy accesible, es un colectivo amplio y que retirándole al menos parte de los asientos serviría para tener una pequeña salita de espera, un prequirúrgico, o sea, un espacio prequirúrgico, la parte donde se hacen las cirugías y un pequeño espacio para el posoperatorio. Porque en este momento, bueno, lo que es la unidad de usos múltiples que se utiliza no es autoportante, debe ser tirada por otro vehículo y es en proporción pequeña. Solo se puede tener en cuenta el tema de la cirugía en sí. Entonces, nos parece que teniendo en sintonía con lo que se prometió, con lo que prometió el actual Intendente y para seguir fortaleciendo el sistema gratuito, continuo, de control poblacional a través de castraciones, nos parece que es una muy buena oportunidad. Un colectivo que a la venta no va a tener un recupero importante, porque así como no fue pagado mucho dinero, seguramente tampoco, pero que va a ser muy importante para cumplir con esto que tiene que ver con que cada día haya menos perros y gatos, digamos, abandonados o con tratar de frenar lo que es la reproducción. Es un proyecto de ordenanza, pasó a comisión, yo pedí y obtuve la mayoría para que sea aprobado la semana próxima. ¡Gracias!